Música Ellas son los ángeles del cielo Maldarán nuestras vidas por anhelo Ellas te viven las esperanzas cada día Siembran los cielos para mover en la vida Peñas son el canto de la entrega Con las agres de sus venas Y las conoces la verdad de tus movidas Vendieron los ángeles a cada una con carismas Madre se va Dijo Dios a la vida Madre se va Dijo Dios a la vida Y te hizo a ti mujer Obed y te loco de la vida Obed y te loco de la vida Y te hizo a ti mujer Dijo Dios a la vida Y te hizo a ti mujer y comida rosa alimenta corazones. Venían solas, padres de los hijos, que han salido la tierra en su infinito, las padres que llevan luz hasta su vientre. Deja que de todos los niños se convienten, madre que serás. Digo yo, a la vida, y de hecho a ti no puedo perdir. El amor es mía, madre que serás. Digo yo, a la vida, y de hecho a ti no puedo perdir. El amor es mía. Y de hecho a ti no puedo perdir. Y de hecho a ti no puedo perdir. Gracias por ver el video.